...cuenta que estaban hechos el uno para el otro, hasta que en una de sus visitas a Lima, paseando por el Puente de los Suspiros, el Chiquitoy le confesó su amor. ¡Ángelo Fucuy! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Chiquitoy! Buenas tardes con todos, de verdad, ya todos en sus casitas. Muchísimas gracias a ti, Tula, Ricardo, a Mando Fucuy, a toda la producción. Oye, y a Wendy también, gracias por estar con nosotros. Gracias a la producción por la invitación, muy contento. Mi segundo bebé musical, que es Levanta tu Copa, que se ha hecho con mucho cariño para todos ustedes. Gracias a mis amigos de Osuari Record y al maestro Carlos Rincón Ruiz y a mi amiga, su sobrina Susan Rincón. Carlito Rincón, nada más y nada menos. Wendy, orgullosa de tu esposito, te casaste con el indicado. Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, feliz, orgullosa, siempre se lo he dicho y se lo seguiré diciendo. La verdad, definitivamente es súper difícil. Ahora que estoy viviendo todo su proceso con Ángelo, sí es súper difícil, pero estoy súper orgullosa. Así es. Muy orgullosa. Es que la música no es fácil. No es fácil abrir puertas, esto no es sencillo. Pero ellos viven su amor y están juntitos, cogidos de la mano, en lucha de, por supuesto, conseguir todo lo que se propone. Porque talento a Ángelo le sobra. Este es el amor de Ángelo Fukui. ¡Wendy Dyer! ¡Vamos a ver! ¡Qué fuerte! ¡Chale, chale! Ángelo Fukui. Ángelo Fukui. Hablar de la historia de amor de Ángelo Fukui y su hoy esposa Wendy Dyer es remontarnos a fines del 2013, en uno de sus shows en Trujillos, donde el cantante se quedó encandilado con la belleza y personalidad de la abogada. Tanto así que le pidió su número de celular y le dio el suyo escrito en un papelito con el mensaje Cuando estés triste, llámame para cantarte. Mensaje icónico que los tórtolos recuerdan con gracia, porque Wendy nunca llamó a Ángelo ni para decirle hola. Al tiempo, él volvió a Trujillo y fue su insistencia, mala ayuda de una amiga de Wendy, que ambos se volverían a ver en un karaoke, donde el cantante se luciría con su mejor repertorio para ella, pero ella lo seguiría viendo como un amigo más. Sin embargo, nunca se rindió. Siguió viajando más de 15 horas en bus solo para verla, hasta que la buena química, complicidad y sólida amistad de años logró que Wendy se diera cuenta que estaban hechos el uno para el otro, hasta que en una de sus visitas a Lima, paseando por el Puente de los Suspiros, el chiquitoy le confesó su amor, que fue correspondido con un sí. Es así como un 11 de noviembre del 2021 en Pachacamac, a las 12 del mediodía, estos tortolitos se casaron por civil. Un hermoso día, por lo que hoy están celebrando 3,123 días de amor. Un amor que está a la espera que Diosito les dé la dicha de ser padres de mellizos. ¡Que vive el amor! ¡Ah, mellizos! ¡Ah, tú eres mellicero! ¡Soy mellicero! ¡Échale pues! ¡Échale pues! Pues bueno, ellos están juntos, están viviendo su amor, la parte más bonita del matrimonio, pero el trabajo no se descuida. Pero hablando de tu nuevo éxito, para que la gente en Arequipa vaya y vea el tremendo talento, ¡Levanta tu copa! Él nos dice, y esto es el detrás de casa. ¡No! ¿Qué tal gente? Las cámaras de boca de todos, llegamos en exclusiva, sí, a las grabaciones del nuevo mega hit de mi causa, el ángel ojo. ¡Levanta tu copa! ¡Ovanta mi copa, causa! ¡No importa! Yo se los cuento todito, todo en esta nota. ¡Qué bonito! ¡Échale pues! ¡Ah! ¡Perdón, perdón! ¡Tranquilo! ¡Levanta tu copa desde chiquito! ¡Y o sea, talento papi! Gracias hermano, y desde Muro Chimbote, mi amiga Susan Rincón, sobrina del ganador de Gaviota de Plata, Carlos Rincón. ¡Ahí! ¡La sobrina! El dueño de... ¡Lárgate! ¡Hazte tu pita, lo que quieras! ¡Oh, Chino! ¡Bien, papi! ¡Ah! Hay un detalle, pueblo, o sea, siempre la marcación, la esposa, la Wendy. ¡Wendy! O sea, el amor participando en el videoclick también, pero marcando. Todo suma, hermano. Hoy, Chinito, se trabaja. Hoy no somos hijos. ¡Perdón! ¡Ah, ya profesional, la Wendy! ¡Levanta su copa, levanta su copa! ¡Salud! ¡La que sea la gracia! ¡Perdón, chiquito! Ramón, márcame esto bonito, detalle importante. O sea, orquesta vivo para este megakill del fútbol. ¡Epa! ¡Salud! ¡Salud, poquito! ¡Venga, va, chiquito! Ramón, márcame este mega despliegue técnico en esta grabación. Tenemos equipos, palito de selfie, no, de luzes, ya, los equipos. ¡4K, Ramón! Me dicen que están grabando en 4K una cosa. Están los chicos, escena de amor, bajo el ojo técnico y supervisión de Wendy. ¿Qué tal está haciendo el ángel? ¡Pésimo! ¡Pésimo! ¡Malísimo! ¡Perdón! ¡Pésimo! ¡Pero Wendy, ¿qué queremos reflejar en la pareja? ¡Amor! ¡Chaba, tu cintura! ¡Aquí, sensualidad, por favor! ¡No sé que acaricia el cabello, algo por el estilo! ¡Está perfecto! ¡Pero el beso te lo doy a ti mismo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Echale, pues! Pero, mami, tú este chachá, ¿quién me lo luce? No me digas que tú, ¿ah? No, chinito. Lo luce la protagonista del videoclip. ¡Ay, no! Que dicho sea de paso, chinito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya se está demorando demasiado, ¿ah? ¿Perdón? 20 minutos por maquillaje. Por favor, ya son 20 minutos, mamá. ¡Ahora sí, pues, la patrona, la Wendy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué distinguido! O sea, de etiqueta. ¡Eh! ¡Terminamos la grabación! ¡Levanta tu cop! ¿No damos la grabación? ¡Mami! No, chinito, recién iniciamos la grabación. Ahora nos vamos para Mala. ¡Sí! ¿Perdón? ¡Cómo que es Mala! ¡Mala! Y así las grabaciones continuaron en Mala, en una mega hacienda como le gusta Fofui. Tampo chacra rústico y sacando su lado pasión de gavilanes, junto a Don Valentín, su corcel. Luciendo así como el protagonista de su videoclip, un chalangallardo con pista de coquetería y seducción. ¿Y listo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Arrancando así la historia de amor de su videoclip, levanta tu copa, échale pues. ¡Suscríbete al canal!